Familia, seguimos con más noticias. El presidente Luis Abinader firmó un pacto con trabajadores para ampliar precisamente sus conquistas económicas. Es una información que vamos a dar más adelante. Mientras tanto, a propósito de que este primero de mayo es un día reivindicativo para emprendedores, comerciantes, empresarios y empleados que ponen su mejor cara para ganar el peso dignamente. Les presentamos historias de luchadores que superan las contrariedades de cada día para llevar el sustento a sus familias. Giseth Bueno con más de este tema. En su máquina de coser con talento para elaborar cojines y cortinas desde una acera de la Avenida Duarte, Ramón Alfredo de León Cabrera ha producido el sustento de su familia por más de dos décadas. Yo gano bien. He comprado también, he comprado como tres veces carros, aunque sean carros viejos, pero no he podido comprar también. Esa misma vía fue testigo de cómo perdió su pierna izquierda víctima de un asalto en 1998. Pero desde que cicatrizaron sus heridas hasta hoy, no se ha detenido en su pasión por la costura. No, no me apuesto nada. Corre. Yo no voy a correr para aquí. Entre la candela y los calderos, debajo de lonas por las que atraviesan la lluvia y el sol, aurimatos y dulce rocío melo, cocinan para vender el plato del día en el mercado modelo del Distrito Nacional. Agua, sol, sereno, a gestreo, pero esto fue lo que Dios nos dio, la sabiduría que Dios me dio y hasta que él quiera estoy aquí. A mí me gusta en realidad vender comida. A mí me gusta. Ambas heredaron de sus madres el amor por la cocina y los espacios en las aceras de la calle Hernando Gorjón. Yo nací aquí, tengo 30 años, mi mamá mantuvo cuatro niños vendiendo comida, cuatro hijos, y así nos crió con eso. Queremos que Dios nos ayude a hacer algo mejor. Quienes son empleados acarician el sueño de la independencia financiera que podrían alcanzar con un emprendimiento. De fabricación de equipos industriales, ese es mi sueño de tener mi propio negocio. Pero los que han logrado instalar comercios y ahora son los patronos, han ponderado tirar la toalla más de una vez. Uno tiene que buscar ese anticipo, todo eso, las TCS, los empleados, esta competencia de leal con los chinos. Lo cierto es que los trabajadores dominicanos son fajadores constantes y en cada día ven una nueva oportunidad de mejorar las condiciones de vida para sus familias. Giseth Bueno Noticias. Gracias a Giseth Bueno por esta información, señores. Aunque rehusó dar el nombre de la mujer que completará la cuota de género en la boleta premeísta de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, el presidente del partido oficialista sostuvo que esta tarde de 4 a 5 estarán depositando el listado modificado de las candidaturas en esa demarcación. Las mismas presentadas por el PRM en esta circunscripción y que la Junta no admitió son las de Ramón Antonio Bueno, Sergio Moya, Víctor Emilio Ogando, Alexander Liz de Jesús, Carlos Sánchez Quesada, Chabeli Sánchez Taveras y Alejandrina Muñoz Gutiérrez. La explicación dada por José Ignacio Paliza para incumplir con la cuota de género es que solo dos mujeres aspiraron en la circunscripción 3 y las dos fueron incluidas en dicha boleta. A unos 38 países y 150 invitados internacionales, el Partido Revolucionario Moderno les ha pedido que vengan como observadores en las elecciones presidenciales y congresuales el próximo 19 de mayo. El presidente de esa organización política, José Ignacio Paliza, llamó a los demás partidos a hacer lo mismo para que el mundo sea testigo de unos comicios limpios y transparentes. ...organizaciones internacionales, personalidades del mundo que tienden a dar seguimiento a estos temas. Gracias. Y por cierto, estamos, claro, coordinando todo esto por la Junta Central Electoral, no solamente para tener, claro, siempre su venia, su acuerdo, pero también para que estos observadores puedan distribuirse por todo el territorio nacional y hacer una labor de meduría a la altura de las misiones como obedece, que no sean esto simplemente una invitación como cualquier otra. Paliza ofreció las declaraciones en un encuentro con el secretario de Relaciones Internacionales, José Julio Gómez, y el secretario de Cooperación Internacional, Fausto Lys, quienes destacaron que entre los invitados de 38 países están nueve expresidentes, así como ex vicepresidentes y ex ministros de Relaciones Internacionales. En Estados Unidos, el agente Brian Lora, policía y sobrino del alcalde Héctor Carlos Lora, fue encontrado muerto en su cama. El joven de 29 años, quien hace apenas dos años habría contraído matrimonio, murió de un infarto. La familia está devastada y la comunidad donde residía también está consternada. Su funeral será efectuado el domingo 5 de mayo. Paz a su alma y conformidad a su familia.